En esta unidad número 4, que es la última del curso, veremos tres temas importantísimos. El derecho de sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Tres temas fundamentales en esta última unidad 4. Estudiaremos la historia y los antecedentes del derecho de sindicalización, los sindicatos, entendidos como aquellos instrumentos de incorporación de trabajadores en la lucha por la defensa de sus intereses, la elevación de sus condiciones de vida, al tiempo que se ayudan a la formación de una clase obrera organizada y combativa. Pasaremos un poco desde las épocas de las luchas reivindicativas, pasando por las demandas de reducción de jornada de trabajo, hasta la participación en la ganancia y la cogestión de la empresa. Que constituyen el punto de partida para que la clase obrera asuma su papel protagónico en la lucha por la liberación y llegue a un cierto grado de autonomía y organización. Estudiaremos los principios del sindicalismo. El principio es que todo sindicato y sindicalista deben respetar. Estudiaremos algunos de ellos, como el sindicato debe ser libre, el sindicato debe ser independiente, democrático, participativo, unitario, responsable, realista y solidario. Estudiaremos los tipos de sindicatos. El sindicato de empresas, aquel que agrupa trabajadores de una misma empresa. Los sindicatos interempresa, aquel que agrupa trabajadores de dos o más empleadores distintos. O el sindicato de trabajadores independientes, ¿no? Aquel que agrupa trabajadores que no dependen de empleador alguno. Importante en este capítulo, el procedimiento para formar un sindicato. Analizaremos el mecanismo, la legislación que regula, el procedimiento de los requisitos, las condiciones y plazos para finalmente ustedes que les quede claro todo el mecanismo a aplicarse en caso se desee formar un sindicato.